Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno Se inauguró el Hospital Santa María, acá en la localidad de Santa María, lo que era San Miguel Oeste, la zona cercana a Trujillo. Un hospital que es orgullo para la zona por el diseño moderno, por la actividad que va a desarrollar, que tiene que ver mucho más con la emergencia, y la emergencia no sólo de accidentes, sino de la gente que necesita atención rápida y no tiene que ir hasta el centro de San Miguel. Y de destacar, es para esto lo que ocurrió hoy, es la cantidad de vecinos que vinieron a ver la inauguración de este hospital. El acompañamiento que tiene el gobierno de Jaime Méndez, con el vecindario, con la zona, con la gente que quiere y refuerza su gobierno en base a los hechos, que es una mejora muy importante para esta región, como es no sólo el hospital, sino la cantidad de calles de asfaltos que hacen que uno pueda llegar también al hospital en este momento, en un lugar que era prácticamente inundable en un 100% cada vez que llovía. Muy feliz de estar compartiendo este día histórico, este día tan importante para la historia de San Miguel. Si de algo están hartos los argentinos, en general es de escuchar promesas cada cuatro años, promesas que no se cumplen, promesas para las elecciones, promesas en el aire, con avioncitos, cada cuatro años. San Miguel y Santa María no son la excepción. Yo le preguntaría a cada vecino de todos los barrios de Santa María, porque veo que hay de todos los barrios, que me diga cuántas veces le dijeron que su calle figuraba asfaltada en el plano. ¿Cuántas veces le dijeron que estaba por empezar la obra de cloacas? ¿Cuántas veces vieron este hospital en un cartel o en un afiche o en un discurso? Durante muchos años desde la política nos encargamos de prometer para estar, de generar expectativas para conseguir apoyo, de hacer anuncios sin estar seguros de si podíamos hacerlos realidad. Y así jugamos con los sueños, los deseos, las realidades y las necesidades de miles y miles de vecinos, de miles y miles de familias. Decimos que es de destacar la cantidad de gente que se hizo presente hoy para dar comienzo a las actividades en este hospital Santa María. Y tenemos una nota con uno de los principales responsables, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de San Miguel, Pablo Latorre. La verdad que un orgullo, un honor. ¿Qué es lo que se siente en este momento? Creo que lo contrario. Creo que este hospital tendría que haber existido hace muchos años y es una deuda más que salda Jaime, que salda todo su equipo. Es una ciudad donde había una necesidad muy grande. Así como ha pasado con el sistema de salud, pensé que en 100 años había un solo hospital. Nosotros en 10 años hicimos dos, creamos centros de salud, hospitales odontophthalmológicos, digamos. Cuando uno se dedica a administrar bien y a ver las necesidades que tiene el municipio, que uno gobierna, se va dando cuenta de las injusticias que han sufrido durante muchos años y trata de poner todo para que eso se corrija y sea lo más justo posible. Por supuesto sí que es un orgullo poder inaugurar un tercer hospital, ser parte de la historia de San Miguel. Eso es muy lindo y seguramente queda el recuerdo de todos los que trabajamos para que esto suceda. Bueno, vos estás como Secretario de Salud, se te puede pedir algunos datos técnicos en qué consiste este hospital, qué alcances va a tener para que la población sepa a qué atenerse cuando se acerca a este nuevo hospital de Santa María. Bien, es un hospital de urgencias, de urgencias y emergencias. ¿Qué es eso? Quiere decir que cualquier urgencia o emergencia se podrá atender acá. Si requiere algún tipo de internación de más de seis horas, ese va a ser derivado tanto al Hospital Arcae o al San Miguel Arcángel, ¿sí? Es un hospital donde hay tres posibilidades, digamos, como para que se entienda. Si usted viene con, por ejemplo, un dolor de oído, atenderlo, darle la medicación correspondiente y que se vaya a su casa. La segunda opción es, si viene con un traumatismo de cráneo, una pérdida de conocimiento o un dolor al orinar y tiene que esperar un determinado tiempo, se queda internado en observación hasta obtener, por ejemplo, el resultado de la orina o ver que la evolución de ese traumatismo progresa bien. Esa es la segunda posibilidad. O la tercera es, si hay que internarse, se interna en el Hospital de Arcae o en Santa María. El SAME confluye acá, es decir, si hay algún accidente o lo que sea, viene a parar acá. Exactamente. Siempre eso va a estar coordinado porque hay algunas cosas que quizás si es algo que requiere alguna cirugía mayor irá directamente. El SAME lo podrá, digamos, agarrar en esta zona pero seguramente se irá directamente al Hospital de Arcae y si es algo que se puede manejar desde acá, se manejará desde acá. Vemos varios miles de personas que vinieron a la inauguración. Se nota un acompañamiento de la comunidad con ustedes, con el trabajo. ¿Qué es lo que ven ustedes con respecto al barrio? Una calle, recuerdo los que vivimos acá cerca, que era prácticamente un arroyo acá cuando llovía. Bueno, justamente creo que es eso. Creo que es el haber escuchado a la gente, el haberla acompañado, el no mentirle. Cuando nosotros le decimos a la gente, si esta calle la podemos asfaltar, se va a poder asfaltar y si no podemos, no se puede asfaltar o no es prioridad en estos momentos. Me parece que la sinceridad, decirle siempre la verdad a la gente es lo más importante. Creo que eso es una cosa que creo que más rescata a la gente. Obviamente rescata la cantidad de obras que ha hecho Jaime. Pensá que en estos 4 años de Jaime o 3 años y medio de Jaime, se han hecho más de 500 cuadras de asfalto. Eso habla de una cantidad de obras impresionantes, no solo del asfalto, sino obviamente las obras hidráulicas, el hospital, los centros de salud. Bueno, nada, cosas que hacen que la gente viva mejor, que pueda estar mejor. Y una clara demostración, como lo dije cuando hablé recién, que las obras son gestos, son gestos de amor, de que te importa el vecino, la persona al lado, y entonces uno hace obras permanentemente para que la gente pueda vivir mejor, que es en definitiva para lo que estamos. Estamos justo, para último, en una transición de los gobiernos todos, nacional, provincial y municipal, que terminan ahora y viene uno nuevo. Ustedes, por supuesto, tienen todas las posibilidades de continuar. ¿Qué objetivos con respecto a la salud se pueden plantear de acá en adelante, teniendo en cuenta esta inauguración? Bueno, justamente esta inauguración nos va a dar un poco, o sea, todo el sistema de salud, tanto los 3 hospitales como los centros de atención primaria de la salud, lo que nos van a dar es, en un año, ver cómo creció el sistema y para dónde tenemos que crecer nosotros. Nosotros siempre vamos analizando según la cantidad de gente que se atiende en un lugar, según la cantidad de cirugías que se hacen en un lugar, según la cantidad de consultas pediátricas, cantidad de partos, bueno, según eso, de dónde vienen, de dónde son esos partos, de dónde es la señora, de dónde es la dirección. Bueno, según cómo se mueve sociológicamente la gente, es que uno va planificando la política pública para el siguiente año. O sea que nosotros este año, pensá que ya estamos en octubre casi, vamos a ver cómo se mueve el año que viene la gente, a dónde se prefirió atender, si en un hospital o en otro, si se descomprimió el Arcade o no se descomprimió el Arcade. Bueno, esas cosas y de acuerdo a esos análisis, posteriormente veremos hacia dónde tenemos que crecer. Es decir que es muy dinámico esto, ¿no es algo que por capricho se puede avanzar por un lado o por el otro si no se estudia primero? No, por supuesto, nosotros tenemos una gran responsabilidad que es el manejo de la plata del Estado. Siempre es mucho más importante y mucha más responsabilidad manejar la plata del Estado. La plata de cada uno la maneja uno como quiere, pero la plata del Estado no, tiene que ser muy responsable porque en el medio hay gente, hay vecinos que han confiado de alguna manera en que nosotros vamos a utilizar ese dinero bien y entonces es mucha mayor responsabilidad tomar este tipo de decisiones. No se pueden hacer promesas en vano o sin sentido si no es lo que necesita el partido o el sistema de salud en ese momento. Consultorios Médicos Roca, todas las especialidades, guardias clínicas y odontológicas, estimulación temprana, Consultorios Médicos Roca, cumplimos 10 años en Trujuy, realizamos aptitudes físicas todo el año, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Farmacia Jorge Ñuberi II, importantes descuentos. Farmacia Jorge Ñuberi II, la farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi II, su farmacia.